Hola a todos, amigos. Hoy, pala en mano. Hemos ido a Paiporta, uno de los lugares más devastados por la catástrofe de Dana en Valencia. Vais a ver imágenes que son realmente fuertes, pero que hemos intentado limitar por respeto a toda la gente que está sufriendo. Mi objetivo es que conozcáis una realidad que no está saliendo del todo en televisión, ya que se están haciendo cosas muy mal. Veis, o vais a ver ahora, cómo la ciudadanía se ha vuelto muy solidaria, pero faltan activos medios militares que parece ser que alguien está haciendo muy mal su trabajo en el gobierno. Los valencianos nos sentimos abandonados. Para poder llegar a Paiporta debemos andar muchos kilómetros y pasar primero por Picaña, ya que todo está destruido. No se puede acceder en coche, el metro es inaccesible y nos encontramos un pueblo lleno de lodo. Es todo un lodazal. La gente está sacando a palazos todo ese lodo. Estas son las bombas esas que sacan el agua. Mediante las bombas hidráulicas están mermando poco a poco toda esa agua que ha llegado a más de dos metros en algunos bajos. Dos metros treinta. Es muchísimo. Pero como podéis comprobar, es la colaboración ciudadana la que está ayudando a limpiar esto. Como os he dicho, nos sentimos abandonados. El ejército quiere actuar, pero no le dan luz verde. Por eso nosotros estamos ahí, ayudando a todo el que lo necesite. Empezando por nuestros conocidos y amigos que viven ahí. Es nuestra familia y necesitan ayuda. Como habréis notado, los ángulos de mis grabaciones no son tan buenos como de costumbre. Y esto es así porque me sentía mal a la hora de grabar y no actuar. Necesitaba hacer algo que no fuese grabar, porque hay mucho que hacer. Existe mucho youtuber miserable que quiere sacar las mejores fotos y se olvida de lo que hay delante de él. Sufrimiento y miseria humana. En este punto nos dieron pañales para bebés. Ya que hay bebés, hay niños pequeños en toda esta destrucción. Nos llevamos los pañales por si encontrábamos alguna familia que los necesitase. Después de ello nos pusimos a ayudarle a unos amigos a intentar bajar el nivel del lodo y del agua de uno de sus bajos. Y después de muchas horas fuimos a intentar dar una vuelta por el pueblo y mostrar la miseria que estáis viendo en pantalla. Como digo nuevamente, nos sentimos abandonados. Pero toda esa gente que veis en pantalla nos está ayudando. El pueblo está actuando. Está limpiando todo. Pero es un trabajo que deberían haber hecho las autoridades. Han pasado cuatro días. Y esto provoca que necesitemos mascarillas. Las cuestiones de salubridad se están poniendo muy feas. Agua estancada, olor a descomposición, basura. Y por la noche está todo peor. Porque gente aprovecha todo destruido para saquear y robar. Y aquí ahora estáis viendo las vías del tren. Bien, cuántas veces desde que era pequeño he tomado estas vías y ahora son cuestión de un recuerdo. Vamos a tardar meses en que se pueda otra vez cruzar las vías del tren. Pero ahora mismo están colgando destruidas. No os perdáis una cosa que ha pasado. Parece ser que desde Valencia Capital, que está intacta, se están organizando de forma oficial autobuses para llevar a voluntarios a limpiar. Y ¿sabéis dónde los han llevado? A un centro comercial destruido llamado Bonaire, donde no hace falta que se limpie por delante de toda la gente aquí en Paiporta, en Picaña, en Catarroja, que necesitan que sus casas estén intactas para volver a sus propias casas. O sea, no tiene sentido. Los voluntarios, al bajar y ver dónde estaban, se han ido a Paiporta y a estos pueblos. Si es eléctrico, los coches eléctricos son un golpe mal y explotan. Esta es una realidad que os quería mostrar desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Me veo implicado emocionalmente y hay muchas cosas que me he resistido a mostrar porque no quiero que nadie se sienta ofendido. Hay muchísima gente sufriendo y las cosas se han hecho muy mal desde el gobierno valenciano. Pedazón, el letredo de mi pueblo hecho un lodazal con gente que ya no está entre nosotros. Un verdadero sufrimiento de todo el pueblo valenciano. Hola amigos, acabamos de volver de Paiporta. Hemos echado una mano porque es todo un caos. Está prácticamente todo destruido. La gente lo que hace es sacar de sus casas todos los muebles que están embarrados y los están amontonando esperando a que venga alguien para poder llevárselo con maquinaria. Toda la gente está en la calle. Eso es una cosa que la verdad es una cosa bastante bonita, lo solidaria que es la gente. Porque aquí ejército poco, policía, sí que hay policía, pero necesitamos más. Y bueno, es un shock porque lo que sale en la televisión no es realmente la realidad del asunto. Como veis estamos embarrados, hemos intentado hacer todo lo posible, mañana volveremos. Y volvemos a casa andando porque las vías del tren están destruidas y en coche imposible venir. Os dejo algunas de mis imágenes que he podido tomar y que nos muestran el eco de la tragedia. Los valencianos vamos a tardar muchísimo tiempo en recuperarnos de esto. Y ahora toca esperar a ver cuál es la forma en la que podemos seguir adelante. Como habéis visto, no he querido hacer drama del asunto, ya que la gente que está en Valencia está viviendo toda una desolación y creo que lo único que hay que hacer es actuar. Yo he ido con una pala, he ido con varias personas y hemos podido ayudar a desembozar un gran garaje, un bajo, e ir quitando lodo, quitando un montón de objetos personales, tirándolos a una pila de objetos que están todos los vecinos. Y han pasado cuatro días y todo sigue embarrado. Tú vas andando y digamos que hasta el tobillo te puede llegar lodo. Menos mal que llevábamos botas de agua, nos hemos podido limpiar con agua de camino a casa. Pero es un desastre. Y lo peor de todo es que son cuatro días y nadie ha quitado todo eso. A partir de ahora se va a poner más serio por las cuestiones de higiene. Cuestiones no solo por si vienen ratas o animales, no. La basura, las aguas negras que se han mezclado con el lodo, la muerte. Y ese es un aspecto que no quiero tocar porque, como he dicho, soy una persona muy empática y esto me toca de primera mano. Estamos el pueblo valenciano sufriendo. Y yo me imagino a alguien viendo un vídeo en internet y lo último que quiero es que se sienta mal. El vídeo que aquí os he mostrado es un prisma, una visión de lo que está ocurriendo. Para que sepáis que nos sentimos muy abandonados. Porque se ha hecho muy mal desde gobierno. Multitud de cosas. Y no hay explicación. De hecho, Francia nos daba 200 bomberos y se les ha negado la ayuda. Milei y Bukele también nos estaban enviando un montón de personas. Creo que más de 300. Y se les ha negado la ayuda. ¿Por qué? No tiene sentido a no ser que no quieran quedar mal, ¿no? Como que no pueden controlar los políticos la situación. Y realmente no pueden. O lo están haciendo mal. No quiero entrar en estos debates políticos, pero alguien va a tener que dimitir. O alguien va a tener que sufrir unas consecuencias de una mala gestión. Porque esas consecuencias ha llevado a la pérdida de vidas humanas. Lo dejamos aquí, amigos. Como os digo, esta es una visión de muchas más que podéis encontrar en todo internet. Y para finalizar, y en honor a todos los valencianos, el poble valenciá Chunt Mais et Avent Sud. Un cálido abrazo y nos vemos próximamente, amigos.